Tulum, de la mano de buenos gobiernos, hoy en día estamos creciendo con orden. Estamos creciendo en temas positivos para ustedes que son lo más importante. Las familias de Tulum, sus hijos y su progreso. Mejores aulas, más escuelas, mejor infraestructura de agua potable, todos deportivos en Acumal, en Chemuyín, en la zona urbana, en zona de transición y desde luego en la zona maya de adentro. Y como lo prometí, y en los próximos días voy a poner la primera piedra con David, Tulum va a tener su hospital comunitario, para la gente de Tulum, para las mamás que tienen que llevar al servicio médico a sus hijos y que tengan atención médica y que puedan contar con mejor atención médica y de calidad. Y sobre todo, reafirmar el compromiso por un mejor Quintana Roo. Por un Quintana Roo en el cual el único compromiso es el beneficio de la gente. Y eso es lo que Beto Borges como gobernador siempre ha hecho y por eso trabajamos todos los días sin descanso.